En este video te voy a mostrar una guía completa paso a paso sobre cómo solucionar el problema de estado de cuenta de Instagram. Así que si actualmente se enfrentan a ese problema exacto, bueno, entonces voy a mostrar cómo yo mismo era capaz de solucionarlo con bastante rapidez antes. Así que voy a ir en primer lugar en mi perfil de Instagram y luego venir aquí como se puede ver en esta página. Y luego en esta página que vas a localizar en primer lugar las tres líneas, para mí es en la esquina superior derecha, así que haga clic en las tres líneas. Y como puedes ver, ahora deberías ir a esta página, que es perfecta. Así que en esta página solo tienes que desplazarte un poco hacia abajo hasta que puedas ver donde dice ayuda, así que haz clic en ayuda. Ahora vamos a hacer clic en reportar un problema y voy a explicarte por qué. A continuación, haga clic en informar de un problema una vez más. A continuación, vamos a hacer clic en incluir y continuar y perfectamente usted debe ahora ser llevado aquí. Así que la razón por la que tenemos que venir a esta página aquí es porque aquí estamos realmente en condiciones de ponerse en contacto con el soporte al cliente Instagram y ellos son los que nos pueden ayudar a solucionar este problema. Y por cierto que no responden de nuevo a usted, pero lo hacen en realidad leer lo que informamos y lo hacen ayudar a que usted sepa por qué yo mismo hice exactamente lo mismo y ayudó. Así que básicamente vas a escribirles esto. Tengo problemas con el estado de mi cuenta. No estoy haciendo nada mal. Por favor, arréglenlo. Esto es lo que yo escribí antes. Tengo problemas con el estado de mi cuenta. No estoy haciendo nada malo. Por favor, arréglenmelo. Esto es exactamente lo que yo escribí antes.